Hablamos del pincha. Si media La Plata espera una noche pincha. Exactamente, con una victoria Estudiantes estará consolidándose en su grupo y de esta manera clasificando a octavos de final en la Copa Libertadores. Recordamos que si no gana va a tener que definir esta posibilidad de prosperar en el máximo torneo continental cuando en la próxima fecha, la última del grupo, viaje a Guayaquil para enfrentar a Barcelona. 7 puntos tiene Estudiantes de La Plata, al igual que en Libertad. Hablamos justamente de este grupo 7, Atlético Nacional de Medellín, el rival del pincha hoy, 19.30 en el Ciudad de La Plata. Tiene 5 unidades, Barcelona de Guayaquil suma solo 3. Copa Libertadores, el detalle tiene que ver también con Racing, que logró ayer la clasificación, a pesar de haber perdido hace 24 horas ante Guaraní en Paraguay, producto del empate entre Sporting, Cristal y Táchira de Venezuela. Así que Racing dio el paso adelante, clasificó para la octavos de final, iba a decir la próxima fase de la Libertadores.